Hola pres como estan? Bienvenidos a un nuevo video De casualidad ustedes han tenido este pequeño error que basicamente dice Fallo al iniciar sesion con playjuegos Obviamente es un error que ha pasado muchisima gente ultimamente Y gracias a este problema pues obviamente no pueden jugar en el multijugador de ARMOVAL Pues el dia de hoy te voy a dar la solución practicamente definitiva a este problema Y que pases de que te salga este mensaje a cada rato Y obviamente no te dejes jugar con tus amigos a que te cargue tu perfil sin ningun tipo de problema Y obviamente puedas volver a jugar en tu multijugador o tu servidor favorito de ARMOVAL Asi que nada ponte comodo porque ya comenzamos En primer lugar chicos antes de darle la solución quiero aclarar varias cosas vale Si tu tienes un telefono que tiene MIUI 13 o Android 12 posiblemente ese sea el problema Lamentablemente ARMOVAL actualmente practicamente no le da soporte a ese tipo de versiones Y muchisimos telefonos que tienen Android 12 MIUI 13 y demas Pues obviamente ni siquiera pueden jugar al juego o se les cierra o se les pone la pantalla negra Y por lo tanto puede ser ese el problema de que a usted le salga ese pequeño error Prácticamente su teléfono ya no es compatible con ARMOVAL No es porque no sea menos potente No es porque no lo pueda correr etc Simplemente no esta adaptado ARMOVAL para ese tipo de versiones Y lamentablemente posiblemente ya no se pueda actualizar ARMOVAL Por lo tanto si tu tienes ese tipo de versiones Pues lamentablemente no vas a poder jugar ARMOVAL En algunos casos hay gente que tiene MIUI 13, Android 12 y demas Y pueden jugar prácticamente perfectamente con esos teléfonos Pero prácticamente es muy al azar Por lo tanto yo te sugiero amigos si tu tienes MIUI 13, Android 12 y demas Que prácticamente tu única solución va a ser restablecer tu teléfono de fábrica Y obviamente ya no actualizar tu teléfono a esas versiones Por ejemplo yo en mi caso tengo MIUI 12, ya lo puedo actualizar a MIUI 13 Pero obviamente yo se que si lo hago pues prácticamente ya no podría jugar a ARMOVAL Por lo tanto no lo actualizo el teléfono Porque yo se que ARMOVAL no es compatible con ese tipo de versiones Se actualizara ARMOVAL a MIUI 13 para que esos teléfonos O esas personas que de plano ni siquiera pueden jugar Pues la verdad no lo creo ¿Vale? Por lo tanto amigo te sugiero que lo restablezcas de fábrica Y obviamente ya no lo actualizas mas Y posiblemente con eso sea la solución a tu problema ¿Vale? Pero si tu no tienes MIUI 13, ni Android 12, ni mas Bueno prácticamente la solución va a ser la siguiente En primer lugar chicos asegúrense de que su internet sea bueno ¿Vale? Esto parece algo bastante tonto Aunque tu entres con tu internet a Youtube, te carguen los videos, etc A lo mejor ARMOVAL no se amigo no recibe tanta frecuencia Y posiblemente sea ese problema ¿Vale? Por lo tanto yo te sugiero que pagues tu internet, tus datos, reinicias tu teléfono Y vuelves a entrar a ARMOVAL Si aún a pesar de esto vuelve a salir este fallo Y ya te aseguraste de que tu internet no es el problema Bueno ahora si pasamos a la segunda parte de este video ¿Vale? Que prácticamente con esta va a ser la solución, debe ser si o si ¿Vale? Tienes que entrar prácticamente en ajustes ¿Vale? En aplicaciones y obviamente buscar Play Juegos En este caso lo que tenemos que asegurarnos son dos cosas En primer lugar que la aplicación de Play Juegos tenga todos los permisos permitidos ¿Vale? Hay ocasiones que a lo mejor tu tienes nada mas 1, 2, etc Tienen que estar todos aceptados porque posiblemente ese sea el error Como no tiene los permisos necesarios pues obviamente no puede cargar tu perfil en el juego Porque obviamente no se lo estas permitiendo tu Entonces asegúrate que tenga todas las palomitas o que tenga todos los permisos prácticamente permitidos ¿Vale? Si aún a pesar de esto te sigue dando el mismo problema También ahí mismo allá abajo puedes borrar prácticamente el caché de la aplicación Y si te da la opción de forzar detención también le das clic ahí Y básicamente con eso debería de prácticamente solucionarte este problema Solamente reinicias la aplicación de Play Juegos Obviamente también la de AR Mobile Vuelves a aprender tu internet Y en teoría debería de cargarte tu perfil sin ningún tipo de problema ¿Vale? Si aún a pesar de todo lo que te acabo de decir sigues teniendo el mismo problema Pues lamentablemente la última solución Prácticamente la más fea la más triste es hacer otra cuenta de Play Juegos Este error chicos se da por Play Juegos ¿Vale? No es un error de AR Mobile como tal sino más bien de Play Juegos Obviamente también asegúrate que en la Play Store tengas la última versión de la aplicación ¿Vale? Porque a lo mejor tú la tienes desactualizada Esto es bastante normal y a lo mejor actualizándola amigo pues ya se soluciona este problema para ti Si de plano no pues tienes que crear prácticamente otro perfil desde cero Pero lamentablemente todas las cuentas o todo el avance que tenías Pues obviamente se te va a perder ¿Vale? Pero prácticamente creando otra nueva cuenta pues en teoría ya el problema no debería de existir Y vas a poder volver a jugar en tu multijugador sin ningún tipo de problemas ¿Vale? Esta solución a mí me ha solucionado prácticamente me ha ayudado muchísimo Porque prácticamente ese era mi problema Que en las ocasiones era mi internet que era bastante lento En otras ocasiones como que Play Juegos le daba un error Reiniciaba la aplicación, borraba el caché Y con eso podía jugar sin ningún tipo de problemas A mí me ha servido, a otra gente que también se lo he comentado También le ha funcionado esto que acabo de decir Pero pues es prácticamente eso Asegúrate que tu internet no sea el problema Asegúrate que tu Android o tu teléfono tenga MIUI 13, no tenga Android 12 Si lo tienen pues tu única solución va a ser prácticamente restablecerlo de fábrica Y ya no actualizarlo más ¿Vale? Y la otra solución pues prácticamente es borrar el caché de Play Juegos O asegurarte de que esté actualizado al 100% ¿Vale? Y eso prácticamente ha sido todo este video Espero que les haya gustado y obviamente les haya ayudado Posiblemente en un futuro más chicos Voy a estar solucionando prácticamente bastantes errores de ARM Como por ejemplo que se me cierra al momento de entrar a las cuevas Y muchísimos más errores que pasan frecuentemente Que oye posiblemente en un futuro también los voy a solucionar Sin ningún tipo de problema chicos Y ahora sí chicos sin nada más que decir Nos vemos Chao chao Los quiero Bendiciones 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 Gracias por ver el video.